Llenamos de pura vida con el seminario de Costa Rica. Realmente Costa Rica es un lugar con mucha diversidad, mucho que vender, mucho que disfrutar, sobre todo está lleno de aventura. Hoy en día, después de la pandemia, Costa Rica es un destino que se ha diversificado y mucha gente, muchos mexicanos deseamos nuevamente conocerlo, visitarlo, disfrutarlo. Así que a Costa Rica hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que venderlo. Gracias. Este año estamos nuevamente en México, en tres ciudades, promocionando nuestro hermoso destino. Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México van a ser las sedes de nuestros eventos este año. Venimos a promocionar un hermoso destino en Costa Rica y a promover muchísimas más ventas y la comercialización de nuestro destino en el mercado mexicano. Año con año vemos una reactivación muchísimo más positiva de los agentes mexicanos en Costa Rica y venimos a capacitar a los agentes y a promover que puedan vender y sacarle mayor provecho a todas las zonas turísticas en Costa Rica. Bueno, yo estoy sumamente satisfecho con el evento de hoy aquí en Guadalajara. El mercado mexicano es un mercado importantísimo para Costa Rica. Revisando las cifras del 2022, donde llegaron 59 mil mexicanos en todo el año, es comparable casi a los 58 mil españoles que llegan hoy día a Costa Rica también. Y aquí tuvimos un evento con muchísima calidad. Agencias mayoristas que llegaron muy entusiastas por informarse del destino, por tener relación directa con proveedores, por hacer negocios muy serias, muy interesadas en los proveedores que vinimos. La verdad me voy sumamente satisfecho y ojalá que México crezca como pareciera que lo está haciendo. Nos contaron las aerolíneas que están poniendo más frecuencia en las rutas en el caso de Aeroméxico. Entonces, buenísimo. A seguir promoviendo Costa Rica en este importantísimo mercado. Y estamos muy, muy orgullosos de poder representar a Costa Rica en este tipo de eventos. Para nosotros es muy, muy importante tener el contacto físico en este momento con todos nuestros operadores fuera de Costa Rica. Y es una gran oportunidad para poder entender la necesidad que tienen cada uno de nuestros clientes, generar ese tipo de leads y la gran oportunidad de completar un negocio, de poder tener una cara en un correo y poder tener la mayor satisfacción de entender lo que nuestros clientes están buscando en este tipo de encuentros. Para Destination Costa Rica ha sido una gran satisfacción poder encontrar este tipo de negocio a nivel internacional. Y es muy, muy necesario que tengamos este tipo de encuentros, más al menos dos veces al año, para que podamos tener el apoyo de todas las instituciones que generen el tipo de negocio para el país. Bueno, la verdad es que ya tenemos varios años de estar participando con tu imagen Futuropa en sus eventos. Y siempre ha sido una oportunidad única y maravillosa para acercarnos a mayoristas, a agentes de viajes que tienen claro interés en venir a Costa Rica. Lo mejor de estos seminarios es que siempre la escogencia de los agentes que vienen es de alta calidad. Y entonces sabemos que nos estamos proyectando en un mercado positivamente correcto para Costa Rica. Y en estos eventos ahora estamos aquí desde Guadalajara, en México, muy contentos. Primera vez que venimos después de la pandemia a México. Y la verdad es que se nota un interés creciente en Costa Rica como un todo, ¿verdad? Para un mercado, incluso un mercado de alto nivel, ¿verdad? Y eso nos llena de satisfacción porque sabemos que hay muchísimo potencial para Costa Rica también aquí, en un país tan grande como el de México. Estoy muy motivado por el esfuerzo de la empresa privada costarricense para venir a promocionar en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, la oferta turística costarricense, el destino turístico costarricense que realmente pues para Costa Rica el mercado mexicano es bastante relevante. Es el tercero en importancia, pero sobre todo como región en general tenemos unas grandes oportunidades para crecer. Así que muy satisfecho, quiero invitarlos y que estén pendientes de esta gran gira que está organizando el sector privado junto con las autoridades del ICT, pero sobre todo además que es una iniciativa que va a permitirle a este mercado crecer aún más y mantener los números que hemos tenido. Y hoy en día el perfil del turista mexicano ha cambiado mucho. Lo que yo he notado es que de repente ya nos piden el viaje de ya me quiero ir o hay gente que sí lo planea con un poquito más de anticipación, pero lo que he notado es que sí se quedan más días por destino. Por ejemplo, si quieren quedar tres noches en Arenal y Tabacón y tres noches más en Manuel Antonio y así ir cambiando, no nada más quedarse en San José y de ahí partir, que antes hacían eso, ahora lo que quieren es disfrutar más el destino, saborear la gastronomía, la gente, la diversidad y estar como un poquito más de tiempo en cada lugar. Y bueno, pues aquí agradeciendo a Afroimagen Futuropa por esta oportunidad de siempre tenernos en contacto a las agencias de viajes, a los turoperadores, promover todo este tipo de actividades, acercarnos un poquito para conocer el destino y eso realmente nos ha ayudado muchísimo el conocer, el acercarnos, el tener ese tipo de actividades a conocer, a promover Costa Rica, que es un país maravilloso y pues esas son herramientas muy importantes que nos sirven justamente para promover, para dar un poquito más de consejo a nuestros agentes de viajes y pues así hacer una promoción increíble. Muchísimas gracias por este tipo de organizaciones que se acercan a nosotros y que están promoviendo el país y pues adelante, seguir con ese tipo de eventos.